¡No jugo, venga! ¡Señor! ¡Dónde me la voy a hacer! ¡Déjame para más! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Venga! ¡Dejala! ¡Déjame! ¿Ve vamos a fritar la papa? ¿Ve van a fritar la papa y de leche? Sí, claro. ¿Pero trajiste aceite? ¿Para qué hable a Tomito y a todos los que están cambiando y comiendo?